La doble calzada Cartagena-Barranquilla avanza a muy buen ritmo. En este momento tenemos reporte de un avance del 92% en las obras de este importante corredor vial que comunica la ciudad de Barranquilla con Cartagena. El INVIAS invertirá alrededor de 122 mil millones de pesos que permitirán lograr un alcance físico de 9.1 kilómetros de doble calzada. Adicionalmente se destaca la generación de 450 empleos directos en este corredor y vamos a garantizar con su puesta en servicio el transporte multimodal de puertos y el incremento en la competitividad de las regiones del departamento de Bolívar y de Atlántico. Actualmente hacemos mesas de trabajo con la Agencia Nacional de Infraestructura para que en el segundo trimestre de este año podamos poner en funcionamiento 6 kilómetros de doble calzada que permitan reducir el tiempo de recorrido en alrededor de 8 minutos. Con esto el INVIAS sigue comprometido con el desarrollo de la infraestructura en Colombia y con la competitividad regional de nuestros territorios. Gracias. Gracias.